Comenzamos de información porque les contamos que el canciller boliviano David Choquehuanca calificó de inaceptable la intromisión de Estados Unidos en las decisiones de los gobiernos de América Latina. Así se pronunció sobre las declaraciones de Washington sobre la visita del presidente iraní a la región. Estamos en pleno proceso de desmontar el colonialismo en Bolivia. Necesitamos descolonizarnos. Ya no hay esa relación de... no tiene que haber esa relación de intromisión. De sometimiento. Eso tiene que pasar a la historia. Entonces no es aceptable pues ninguna amenaza. Cada país decide soberanamente con cómo se establecen sus relaciones, en qué campos, etc. Entonces yo considero de que esos tiempos de intromisión, de sumisión, o sea, están siendo superados poco a poco.